Soy Edgar Gitani, abogado, empresario, inversionista de esta ciudad, tengo 62 años de vivir en ella, la he visto crecer, la he visto cambiar y yo sí sé hacer bien las cosas. Soy un hombre pro familia, pro vida, pero protejo la libertad de todos y cada uno de los ciudadanos, soy incluyente de todos los géneros y me gusta ver la participación de todos los ciudadanos en todo lo que se hace en esta ciudad. Creo que todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos que defender nuestras ideas y los conceptos de vida de cada.